La pelota le rebotó y a Yovul para Tacuarembó, la salida y el árbitro. Perfecto, gracias, Lucero de Rosa, hasta los 46, vamos. Estamos en 45, clavados a Yovul para Tacuarembó, que toma a Ilan Ferreira, jugó para Ticholinho Lima, que está solo en tres cuartos del campo artiguense, cambió toda hacia la izquierda para la chumbera Fabila. A ver qué hace Fabila, metió en centro, rebotó, le queda para la chumbera otra vez, que la deja ir afuera y sobre el sector opuesto. A ver, Yovul para Tacuarembó, que va a tomar el propio Fabila, que va tomando carrera, como para ser efectivo, ese saque de banda, modo de córner, va, el centro buscándolo, Iván Silva, ¡ay, golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de mi roja y blanca! ¡De tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todos, el popular beque! Iván Silva a los 45, cuando moría, este primer tiempo donde Tacuarembó le había costado, y el balar jugada clara, sí, de Ogul, se regaló, la última zona del equipo artiguense, Fabila, sacó rápido, a modo de córner y se la puso en la cabeza al popular beque, que incrustó abajo, ese balón contra el caño izquierdo de Zapuga, lo dejaron lloro al hombre del barrio López, Iván Silva, que anota, su primer tanto con la casaca de Tacuarembó, se regaló, el fondo artiguense y lo aprovechó, Tacuarembó sacó de Ogul, Fabila, estaba solo, Iván Silva, y la mandó a guardar, estamos ganando, a orillas del río, 40, Tacuarembó, 1, Artiga, 0, el popular beque, el autor del tanto. Mejor momento del equipo rojiblanco, que presionaba arriba, pero no tenía claridad, y vino la claridad a través de este lateral sacado, que es como un centro, la tira con la mano, Fabila, impresionante, voló 30 metros la pelota, y a la altura del vértice del área menor, apareció con un soberbio cabezazo, Iván Silva, cruzó la pelota sobre el otro sector, la metió arriba en el ángulo, inatajable, y Tacuarembó al término del primer tiempo, se va ganando por un a cero. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno, allí va a tomar, es córner, el Inver, es córner o es obul, no veo por el árbol, por favor, el Inver, obul, gracias ya, Eduardo da Costa, allí que nos indica, a Fabila tomó, a modo de córner, el obul, quedó otra vez allí, ¡ay, ahí le quedó para Luis Leyes, ¡tá, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de mi roja y blanca! De tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todos, otra vez la misma, creí que iban a tomar recaudos, otra vez, Fabila sacó el lóbul, a modo de córner, allí titubearon los zagueros, la dejaron bollando, y le dejaron el regalito a Luis Ney, que no falla, el goleador del equipo rojiblanco, en esta temporada 2023, uno de los sobrevivientes del título, que lograra el conjunto tacuropoense del exterior, en el 2014, Luis Ney, hombre, identificado pleno por la casaca rojiblanca, le pegó de derecha, y la incrustó abajo, en el arco del puente, para anotar el segundo, los 19, tacuropoense, en el marcador, comienza a ilusionarse, conllevarse los tres puntos del Matías González, Luis Ney, pintado el autor del tanto, un plato, no, dos, óvul largo de Fabila, en el primer gol, de el futbolista del conjunto tacuropoense, Iván Silva, óvul largo de Fabila, en esta, y gol, otra vez, de el jugador Luis Ney, pintado, para que Tacuarembó gane, por dos a cero. Otro lateral, ahora, por el sector de la izquierda, nuevamente, pero, en el arco del puente de la Concordia, una pelota pasada, cruzada, larga, Luis Ney no pudo rematar, primeramente, de zurda, pero le quedó después, con una media vuelta de derecha, ante la salida del guardameta, cerrado, cruzado, cejado, metió la pelota abajo, junto al caño derecho, para marcar el segundo tanto, sobre los 19 minutos, Tacuarembó se agiganta, Tacuarembó se agranda, Tacuarembó gana en Artigas. Zorrilla, más fútbol, para más gente.